¿Hay compatibilidad entre ustedes? Vamos a preguntarle a las cartas. Son lecturas generales. ¿Son compatibles o no lo son? Sí, sí son compatibles. ¿Entre ustedes hay un balance, un equilibrio, una armonía? Tres veces sí, mira. Yes. Yes. Y nuevamente, ahora te explico. Ustedes juntos van a brillar. Ustedes juntos van a crecer. Ustedes juntos van a encontrar ese balance y ese equilibrio perfecto. Además de mucha dulzura y ternura entre ustedes. Van a tener la capacidad de ver esa belleza interior en cada uno. Van a brillar juntos. Van a crecer muchísimo juntos. El éxito rotundo. Una compatibilidad realmente que los va a llevar a un avance. Una comunicación también que se va a dar entre ustedes súper padrísima. Van a seguirse viendo, saliendo. Y digamos que el amor va a crecer. Y sí, o sea, de que hay compatibilidad, hay compatibilidad. Y de que hay tendencias y posibilidades de que la relación se dé, la relación fluya. También. Cuida tu energía.